Y continuando con las informaciones, tenemos que los dominicanos que residen en la ciudad de Nueva York celebran las festividades de Semana Santa al estilo dominicano. Fresa Torres, desde esa urbe en directo, nos amplía los detalles. Saludos, Fresa. Adelante. Así es, y como ya ustedes lo han dicho, los dominicanos que viven aquí en la gran urbe celebraron la Semana Santa con diferentes actividades, pero sobre todo comiendo esa bichuela con dulce, pero con el sabor de Nueva York y la nostalgia de no compartirla con sus familiares y amigos de la República Dominicana. Veamos. En los Estados Unidos, donde hay lugar para la práctica de todas las religiones, sin embargo, los miembros de las iglesias evangélicas protestantes constituyen el grupo religioso más grande. Seguido así de los católicos en su gran mayoría de origen hispanos. En Nueva York, los festejos de la Semana Mayor comienzan con el tradicional Domingo de Ramos, donde se escenifica la triunfante entrada del Hijo de Dios a Jerusalén, en la que asisten una gran cantidad de feligrenses católicos para dar inicio a la recordación de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La celebración continúa con la procesión y el lavado de pies, recordando la última cena que sostuvo Jesús con sus doce discípulos, antes de ser sacrificado un Viernes Santo. Los dominicanos que celebran la Semana Mayor, lejos de su patria, los llena la nostalgia. Estoy triste porque quería estar en la playa para esta fecha. Todos mis amigos me mandan fotos ahora en la playa en Santo Domingo y yo aquí cogiendo frío, pero nada. Me siento triste, me da depresión, me acuerdo de mi pueblo, de mis ríos, de toda mi costumbre de allá, aquí todo es diferente. Fuera de mi familia, imagínense, nunca lo he pasado sin ellos, primera vez, pero sí entiendo que la Semana Santa es una semana de meditación, de reflexión y de estar con su familia. Y a pesar de la nostalgia que los embarga, sacaron fuerza y energía para hacer una larga fila y saborear la sabrosa habichuela con dulce, ya famosa en la esquina de la 182 y San Nicola del Alto Manhattan. Y el deseo de saborear las habichuelas con dulce, angustia a algunos de que después de hacer esta larga fila, no alcancen. Bueno, imagínate ese tremendo trancaso, cruce de lluvia, porque uno viene aquí a disfrutar de esta habichuela, es como una tradición que se hace aquí toda la semana, en Semana Santa. O sea que sería, no me gustaría que pasara para mí. Si me dicen que no hay habichuelas, hay algún lío de una vez, porque esto es algo que se nos puede faltar aquí, eso es lo más famoso de Manhattan aquí. Y como ustedes pudieron ver, así fue que los dominicanos que viven en la ciudad de New York celebraron la Semana Santa. Y como vieron ustedes, con diferentes actividades y sobre todo las opiniones que tienen sobre la Semana Mayor. Nosotros continuamos con ustedes allá en la República Dominicana. Yo soy Fresa Torres.